As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenido a Islam en América Latina, este podcast en vivo. Estoy con el señor Amir Nafisa de Guatemala, el Amir de Guatemala, y también con nuestro hermano Ramiro Martínez, también de Guatemala. Muy bienvenidos. Espero que esta charla con nuestro hermano Martínez Ramírez va a servir a mucha gente a encontrar la verdad. Pues voy ahora a dar la palabra al señor Amir Nafisa de Guatemala. Él es nuestro jefe de la comunidad en Guatemala, y él va a entrevistar a nuestro hermano, va a hablar con él sobre su viaje al Islam. Muchas gracias. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, yo soy muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentar a nuestro hermano don Ramiro Martínez. Estamos en el bendito mes de Ramazán, el mes de ayuno. Yo recuerdo que hace tres años, el mes de mayo de 2019, después de la oración de Magreb, don Ramiro llegó con su esposa y nos dijo que como mañana inicia el mes de ayuno, él quiere aceptar el Islam, él quiere aceptar el Islam y una vez quiere iniciar el mes de ayuno. Y yo y Magdul Sartar Khan estábamos ahí en la biblioteca platicando que aceptar el Islam no es muy fácil y no es tan rápido. Uno tiene que estudiar, investigar, analizar todo bien y después de conversar bien, hay que aceptar. Pero él nos dijo que ya había estudiado bien la Biblia, ya llevaba casi 40 años de estudiar la Biblia, incluso tenía un grupo donde él enseñaba la Biblia. Entonces ya sabe todas las profecías de la Biblia donde habla sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre el Islam. Entonces no necesita más explicaciones, pero nosotros una vez no podíamos aceptar porque ya queríamos ver si en realidad sabe algo o no. Entonces nos dijimos que ya así iniciamos el mes de ayuno. Puede iniciar así, pero puede venir así más tiempos con nosotros, vamos a ver si en realidad sabe algo o no. Entonces cuando en realidad hablamos, platicamos a veces casi horas y horas, entonces ya llegamos a esta conclusión que sí sabe la Biblia y sabe muchas cosas. Entonces por fin aceptó la comunidad musulmana Ahmadiyya y entró el Islam. Bueno, vamos a escuchar las palabras de don Damiro, que les indicó la Biblia, que vio, que profecías, que parte les trajo hasta el Islam. Pero antes de esta pregunta quiero saber con don Damiro, que por ejemplo, estos días nosotros vemos que mucha gente casi no les gusta leer y no saben y no tienen mucho interés en la religión. Entonces vemos que cada día siguen volviendo más ateos y mi pregunta directa es que usted en esta cultura, ¿qué le motivó leer la Biblia, estudiar la Biblia o buscar a Dios? Entonces nos puede contar en resumen, por favor, que siendo en esta cultura leer la Biblia como palabra por palabra vale la pena. Entonces, ¿cuál fue su motivación? Por favor, don Damiro. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso. Yo vengo de una familia en la cual mi madre era católica y mi padre tendía el Evangelio. Pero ninguno de los dos realmente nos inculcaron la religión. Mi creencia de Dios era que Dios era la naturaleza, respetaba la naturaleza por lo mismo. Pero en una ocasión con una mi hermana, la más grande de todos nosotros, nosotros éramos once hermanos, yo soy el más pequeño. Ella era la más grande, ella era adventista. Fuimos a visitar, a ver, a conocer a un sobrino que nació y estando en el hospital, mi hermana me empezó a hablar de Jesús. Pero yo era muy reácido hacia la religión. Entonces le dije yo que ya venía a ella a molestarme con eso. Y mi hermana me dijo, no hables así porque te va a castigar Dios, me dijo ella. Y yo le dije, mira, Dios no es ningún hombre para que lo castigue a uno. ¿Sabes qué? Le dije, mejor me voy. Y me fui del hospital donde nació mi sobrino. De camino del regreso yo tuve un accidente en la moto. En motos, un pick-up se atravesó frente a una camioneta que estaba bajando pasaje. Y yo le golpeé como a 120 kilómetros por hora. No llevaba casco. Y fui a caer como a unos 50 metros del otro lado del pick-up. Ahí tirado en el asfalto. Ahí comenzó mi inquietud hacia Dios. Porque yo decía, ¿por qué yo si yo soy bueno y no le hago nada a nadie? Cosas que uno siempre hace para justificarse. Pero el accidente fue bastante duro. Estuvieron a punto de cortarme el brazo derecho desde el hombro. Y al día siguiente, después de una operación que me hicieron en el brazo, estando en el hospital, llegó mi hermana, la dentista. Y solo la vi. Y me acordé de lo que yo había dicho, que Dios no castigaba. Y dije yo, bueno, estuvo por estar diciendo tonteras. Y cuando entró mi hermana, lo primerito que me dijo es, te lo dije, me dijo mi hermana. Ahí empezó mi razonamiento a darle vueltas y vueltas en mi mente, pensando, ¿por qué no me había muerto? Si el accidente era suficiente para morirme, pues no llevaba ni casco siquiera yo. Y a partir de ese día, empecé yo a pensar en Dios, a recordarme de Dios. Y yo decía, ¿por qué sigo aquí? ¿Hay algún plan en mi vida? ¿Hay alguna razón por la que no terminé mis días en este accidente? Y Dios, pues, no me contestaba. Luego, tenía yo problemas con mi esposa, mi primera esposa. Nos estábamos divorciando. Y ella fue la primera que empezó a ir a una iglesia evangélica. Y cuando yo supe que estaba yendo a la iglesia evangélica, no me gustó que se llevara a mi hija, la más pequeña, tenía como cinco años. Y por ir a ver a mi hija los fines de semana, tenía que ir a la iglesia a esperar a que salieran. Ahí fue donde yo empecé a escuchar algo de Dios. Yo me quedaba en la puerta de afuera de la iglesia. Ahí encontré a un amigo que habíamos estudiado juntos toda la primaria. Él me saludó y me dijo, entra, tu esposa está viniendo. Y yo, como tenía muchos problemas con ella, le dije, si aquí le cambian el carácter, entonces vengo yo. Mi amigo se sonrió y me dijo, primero Dios me dijo, él va y vení y entré. Y yo no quería entrar. Con el pasar de los días, empecé a prestar atención a los mensajes. Y la verdad, me gustaron los mensajes. Yo no conocía nada de la vida. Solo sabía que era la palabra de Dios, pero nunca la había leído. Entonces, ahí con ellos empecé yo a escuchar de la Biblia. Y poco a poco me fui sentando en la última banca y me fui adelantándome hasta que llegué a la primera banca. Y empecé a escuchar y me gustó realmente la Biblia. Yo decía, pues, qué bonito, no dice nada malo, ¿verdad? Pero yo soy muy preguntón. Empecé a hacer preguntas en la iglesia de por qué creen esto, por qué lo otro. Y nunca me dieron respuestas lógicas para mí. Yo quería respuestas lógicas. Yo quería respuestas que tuvieran base en la Biblia, que yo pudiera leer en la Biblia la respuesta. Pero nunca me lograron sacar de las preguntas. Y hacía demasiadas preguntas yo, pero las preguntas realmente eran bien complicadas para ellos. No me podían dar la respuesta. Y llegó un momento donde decidieron sacarme de la iglesia por preguntón. Y yo dije, y por preguntar me van a sacar de la iglesia, ¿verdad? Entonces me dijeron, no, es que usted ya tiene otras doctrinas. Yo no tenía ni idea de qué era doctrina. Yo era por primera vez que estaba escuchando algo de Dios. Y empecé a hacer un problema para ellos porque a los maestros de la escuela dominical los atacaba yo con preguntas. Y bueno, lo mismo, no me pudieron dar respuestas. A raíz de que no me pudieron dar respuestas, decidí comenzar a estudiar la Biblia por mi propia cuenta. Ahí comencé yo a estudiar la Biblia. En el trabajo yo tenía media hora para almorzar. Y en esa media hora comía y estudiaba un poquito la Biblia y a llegar a mi casa otra vez. Me pasé bastante tiempo estudiando la Biblia. Cuando murió mi mamá, mis hermanos tuvieron una duda de qué pasaba con mi mamá. Porque era la primera de la familia que muría. Y en base a la inquietud de ellos, pues yo les dije, ¿quieren saber ustedes qué pasa con mi mamá? Si la podemos volver a ver o no. Estudiamos la Biblia. Y entonces me aceptaron mis hermanos a estudiar la Biblia. Así comenzamos a estudiar la Biblia en familia. Y como mi familia es grande, éramos unos hermanos, pues llegó un momento donde ya con los tíos, sobrinos, primos y todo, no cabíamos en una casa. Y entonces terminamos alquilando un lugar para podernos reunir. Con el paso de tiempo, con el paso de tiempo, el grupo creció. Llegaban los pretendientes de mis sobrinas, las novias de mis sobrinos. El grupo llegó a crecer a un tamaño como unas 70 personas, más o menos. Y pues era alegre reunirnos. Nos reuníamos dos veces por semana para estudiar la Biblia. Y en el estudio, pues, fuimos aprendiendo bastante, descubriendo cosas nuevas para nosotros. Y llegó el momento donde ellos me dijeron que Dios debería dejar de trabajar y que mejor yo iba a ser el pastor, me decían ellos. Y que ellos me iban a ayudar económicamente. Yo les decía, no, yo tengo miedo de ser pastor, yo no quiero esa responsabilidad. Si ustedes quieren que les enseñe, yo con mucho gusto, a mí me gusta enseñarles. Pero al fin llegó un momento que por mi edad ya me era muy difícil conseguir trabajo. Y entonces decidimos, pues, que yo me iba a dedicar. En el tiempo que me dediqué, ahí tuve mucho más tiempo para estudiar la Biblia. Ahí empecé a encontrar cosas muy interesantes que cambiaron mi manera de ver la Biblia. Porque yo al principio creía que la Biblia era para todo el mundo. Yo creía que Jesús era el salvador del mundo. Y en mi estudio bíblico, en la primera ocasión que me encontré problemas con la Biblia directamente, fue estudiando la historia de Abraham. La paz y las bendiciones sean con él. Entonces, yo decía, ¿por qué es que él se casó con su hermana? Si en la Biblia no permite que uno se case con su hermana. Entonces, buscando, encontré que en la Biblia, el casarse uno con su hermana, o tener relaciones con su hermana, eso es incesto. Y entonces pensé, ¿cómo es entonces que Dios bendijo a Abraham si él está cometiendo incesto? Y seguí estudiando la vida de Abraham y me encontré con que cuando iban a sacrificar al hijo de Abraham, la Biblia dice que era Isaac, pero en la Biblia dice, Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo, a tu hijo unigénito, al que amas, a tu único hijo. Y yo dije, pues sí, ya estaba Ismael. Entonces, Isaac nunca fue único. El único que sí fue único fue Ismael, porque él tenía 14 años cuando nació Isaac. Entonces dije, entonces no era Isaac el que iba. Y yo pues me empecé a sentir un poquito atormentado, porque esto para mí era raro. Nadie había escuchado yo que dijera eso. Y empecé a investigar qué pasó con Ismael, por qué a Ismael lo desecharon. Yo decía, pues sí, él es el primogénito de Abraham. Y en la misma Torah le da beneficios al primogénito. Por ejemplo, dos beneficios importantes que le da Dios al hijo primogénito es que a la hora de repartir la herencia, el hijo primogénito recibe doble porción, según la escritura de la Biblia. Y la otra es que cuando muere el padre, el hijo primogénito es el que representa al padre en la familia. Entonces, ¿por qué desechar? ¿Por qué desechar a Ismael, verdad? Entonces, ahí me metí a otro problema, con la misma Biblia yo solito. Y yo venía y les enseñaba en el grupo, miren, encontré esto y esto y esto y esto. Aquí hay algo extraño, ¿verdad? Entonces, de esa manera empezamos a despertar de la línea de Ismael. Porque si él era el primogénito, al morir Abraham, él era el que representaba a Abraham. Y yo decía, no, no es Isaac, ¿verdad? Encontré también que a la hora de nacer los hijos de Isaac, hicieron lo mismo porque el primogénito era Esaú. Y resulta que le quitaron la primogenitura a Esaú y lo desecharon. Y yo decía, hay una parte donde el mismo Jacob dice que cuando la mamá de Jacob le dice que su papá va a bendecir a su hermano, que él se disfraza y que para recibir en la bendición, me recuerdo que Jacob le dice, si mi papá se da cuenta que yo estoy suplantando a mi hermano, en lugar de recibir una bendición, voy a recibir una maldición. Y ahí dije yo, pues sí, sí, sí. Y Jacob se dio cuenta. Ah, entonces dije yo, entonces de dónde viene la bendición de Israel, de Jacob, ¿verdad? Porque entonces él mismo dice que si su papá se dio cuenta que lo estaba suplantando, pues una maldición era la que se iba a ganar con eso. Luego, estudiando la parte de la maldición. Don Ramiro, ya llegamos a este punto que a usted le hizo despertar a este punto que Esmael era como primogénito. Sí. Y que también había, como nosotros cuando estudiamos la Biblia Génesis, nos dice que había promesa de la bendición a Esmael también. Sí. Entonces uno ya, uno ve que, por ejemplo, que todos los profetas, hasta Jesús, la paz de Dios y a con él, nació en línea de Isaac. Entonces, ¿dónde está la bendición, dónde está la bendición de Esmael? Cuando Ángel apareció dos veces a su mamá. Sí. Y también había bendiciones, creo que hay una parte donde dice que sobre Esmael, que uno de sus simientes bendecirá a todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando uno ve estos textos, que si hay promesa que uno de sus simientes serán bendiciones a todas las naciones de la tierra, entonces, ¿cómo fueron bendecidas? Uno ya empieza a investigar que cómo fue bendecido, cómo, si la Biblia es la verdad y si fue revelada por Dios, entonces, ¿cómo cumple esta parte? Entonces, yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿qué textos, por ejemplo, encontró directamente que le trajeron hasta el profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, y hasta aceptar el islam? Ya sabemos que ya, usted ya empezó a leer la Biblia, empezó a encontrar diferentes cosas, pero, ¿nos puede decir algún texto del Antiguo Testamento? Por ejemplo, lo que le trajo hasta el profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, y después, más adelante, según el tiempo, vamos a ver qué dice, que si Jesús, la paz de Dios, también hizo profecía sobre el profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, o no. En resumen, ¿nos puede hablar del Antiguo Testamento, por favor? En la misma historia de Abraham, por ejemplo, a Abraham Dios le hizo una promesa, le dijo que a él y a su descendencia, yo creo que se dejó el señor, ¿me escucha? Sí, 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 escuchamos, escuchamos bien, sí, sigue, por favor. Que Dios le hizo una promesa a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero también le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra para siempre. Y la tierra la delimitó, él le dice, desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates, y le dice él, a ti y a tu descendencia. Y la tierra, esa tierra es grande, es un terreno bastante grande desde el Nilo hasta el gran río Éufrates, es un terreno bastante grande, que yo dije, Israel nunca ha tenido ese terreno. Israel nunca ha sido propietario de ese terreno, los que han sido propietarios hasta el día de hoy son las ismaelitas. Entonces, ahí dije yo, Dios le cumplió a Abraham su promesa de darle a él y a su descendencia esa tierra. Más adelante, ciertamente, a Jacob le prometió también la tierra prometida, de parte de Isaac, pero están las dos promesas. Entonces, ahí me puse a pensar yo, porque a Agar, la mamá de Ismael, a ella le confirmaron también la misma promesa. Porque Dios le dice a Agar, de ti haré una nación grande y poderosa. Eso no se lo dijo a Sara, se lo dijo a Abraham y se lo dijo a Agar. Entonces, ahí hay algo muy especial en la parte de la descendencia entre Abraham y Agar, ¿verdad? Y más adelante empecé a estudiar en Deuteronomio, una parte cuando el profeta Moisés la pasea con él. Llama a las tribus de Israel para darle su bendición antes de morir. Ahí me encontré que Moisés, al principio, les habla de tres ocasiones muy importantes, tres montes muy importantes relacionados con tres profetas importantes. En el primero dice Dios vino del Sinaí y ahí no tenemos mayor problema para entender de qué profeta habla, porque en el monte Sinaí Dios le dio los mandamientos al profeta Moisés. Entonces, él dice Dios vino del Sinaí, luego dice les esclareció en el monte Seir y les resplandeció en el monte Pará. Al principio yo no llegaba a la conclusión porque no había reparado en los lugares donde era el monte Seir, donde era el monte Pará. El monte Sinaí, sí, estaba en Arabia también, pero ahí el profeta relacionado es el profeta Moisés, la pasea con él. Buscando en el mapa donde era Seir me encontré con que es Palestina. Y el profeta relacionado con Palestina era el profeta Jesús, la pasea con él. Hasta ahí iba yo bien, pero cuando me puse a buscar dónde es Pará, ahí vino una sorpresa muy grande para mí, saber que Pará queda en la ciudad de Meca. Y el único profeta que investigué y encontré que ha aparecido en ese lugar es el profeta Mojamán, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Entonces, está relacionado el profeta con el monte Pará. Y al principio me sorprendió esto que encontré en la Biblia y dije yo, pues, ¿y aquí qué? De repente, al seguir estudiando, me encontré con el profeta Isaías 42, que habla de un siervo de Dios en el cual él tenía contentamiento, que ha puesto sobre él mi espíritu y dice, él legislará a las naciones. Y en un principio nos habían dicho que era Jesús, pero reparando en que Jesús no trajo ninguna ley, él no fue legislador. Entonces, dije yo, ¿quién es este enviado de Dios? Al seguir leyendo al profeta Isaías en el capítulo 42, hay una parte donde dice que iban a dar la gloria por este profeta, iban a dar la gloria, dice, en las islas, dice, en las montañas donde habita Kedar. Y yo dije, bueno, ¿dónde es Kedar? Investigando acerca de Kedar me encontré que era, según la Biblia, el segundo hijo de Ismael. Y que habitó, que la ciudad de Kedar recibía el nombre por el nombre y por la descendencia. Entonces, resulta que encontré que Kedar eran los descendientes de Ismael. Y que ellos, Kedar quedaba siempre en la Meca, en la ciudad de Meca. Y entonces, ahí ya encontré dos puntos importantes que me hablaban del profeta Mohamed, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y lo relacionaba con la ciudad de Meca. El mismo Moisés, en Deuteronomio, él dice que él viene con 10 millares de santos. Eso me costó un poquito entenderlo, hasta que encontré un video del Islam. Y en este video, ahí vi cuando el profeta Mohamed, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, entra a conquistar la Meca, entra precisamente con 10 mil musulmanes. Ahí ya empecé a ir a relacionar eso. Y al mismo tiempo empecé a tener problemas con el grupo. Porque todos me decían, es que vos te querés volver musulmán. Y yo les decía, yo no conozco a los musulmanes. Entonces, yo les estoy hablando de la Biblia, siempre les he enseñado la Biblia. Y les estoy hablando de la Biblia. Entonces, en Isaías 42, ese siervo que trae una ley, una ley de fuego en su mano, dice, legislará a las naciones. Y sigue uno investigando esas cosas y fui relacionando poco a poco. Más adelante me encontré que en el profeta Ageo, si no me equivoco, él es el que dice que Dios vino de Teman y el santo de Parán, dice, y de esa manera se iba a manifestar Dios. Y ahí me vuelve a salir el santo de Parán. Relacioné el santo de Parán con el de profeta Isaías. Entonces, ahí ya fui atando cabos, armando el rompecabezas, y entonces llegué a la conclusión de que la Biblia estaba hablando del profeta Muhammad. Estudiando también Cantar de los Cantares. Y entonces esto, don Ramírez, es mejor que podemos agregar que en Génesis 21, 21, ahí que Abraham dejó a su hijo Ismael en el desierto de Parán. Entonces, ahí inicia, desde el Génesis. Desde ahí, sí. Por favor, entonces, ahí dejó a Abraham su hijo Ismael y ahí siguieron hablando todos los profetas sobre la vida del profeta Muhammad en esta área, en Meca, en Parán. Sí, también el profeta Salomón en Cantar de los Cantares. Entonces, esa parte me costó bastante descifrarla porque yo, aún cuando estaba con los evangélicos, yo les preguntaba de quién habla Cantar de los Cantares. Porque se siente que es de una mujer y un hombre. Entonces, en la iglesia me decían, es de Salomón y una de sus mujeres. Y yo no me cuadraba realmente a mí eso. Y estudiando Cantar de los Cantares, pero en el hebreo, que es el idioma original que fue escrito, en el idioma hebreo hay una parte donde dice, mi amado es señalado entre 10.000. Ahí vuelve a aparecer los 10.000 y vuelve a aparecer la misma historia de que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entró con 10.000 musulmanes. Pero lo curioso es que, investigando la expresión mi amado, en el idioma hebreo, me encontré, no en todas aparece, en algunas de ellas, en una me encontré donde dice, donde dice mi amado, en el hebreo dice Muhammadín. Ahí aparece literalmente el nombre del profeta. Ahí ya no tenía yo dudas. Ahí dije, oye, aquí entonces, ¿qué hago con esto, verdad? Y yo les enseñaba en el grupo todas estas cosas que me iba encontrando. Al final, el que me hizo tomar la decisión fue el profeta Jesús, la paz sea con él. Muy bien, eso yo quería traer también a usted que, como nosotros en esta parte, tenemos muchos seguidores de Jesús, la paz de Dios sea con él. Ajá. Y nosotros los musulmanes también amamos a Jesús, la paz de Dios sea con él, creemos. Entonces, sería interesante hablar, por ejemplo, del Nuevo Testamento también. Por ejemplo, de antiguo ya en resumen vimos que desde Génesis, que ahí Abraham dejó su hijo Ismael en el desierto de Parán. Y el profeta Moisés también dice, tercera manifestación de Dios que resplandeció desde el monte de Parán. Entonces, con diez millares de santos. Entonces, hay cantar de los cantares. Salamón también dice la tierra de... Entonces, hay otros profetas que hablan, como usted menciona, de la tierra de Kedar, ahí quedaron descendencias de Ismael. Y es muy claro que casi mayoría de los profetas hablaron sobre la venida del profeta Moisés, donde iba a nacer, en qué región, hasta que con el nombre, Moamadín, como usted menciona, que si buscamos en el texto original de Hebreo, ya aparece. Y aquí yo quiero que un poco vamos a ver dentro del mío, capítulo dieciocho también, donde Moisés, la paz de Dios, dice que ahora Dios va a levantar un profeta en medio de tus hermanos, como tú. Entonces, siempre Ismaelites son hermanos de los israelíes. Entonces, ya había hablado Moisés que iba a venir un profeta en medio de los ismaelitas, como son hermanos de israelitas. Ahora, vamos a ver, nos puede decir en resumen, según el tiempo, que Jesús, la paz de Dios, sea por él. Yo también hablo sobre la venida del profeta Moisés, que dijo, que sobre dio alguna profecía, por favor. Sí, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, escuchamos bien. Ok, ok. Siempre estudiando la Biblia, encontré un pasaje donde Jesús le dice una parábola a los religiosos de aquel entonces. Les dice, un hombre noble plantó una viña, la acercó de vallado, le edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue a un lugar lejano. Venido el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a recoger la parte de la cosecha. Y cuando vinieron estos siervos, a unos mataron, a otros apedrearon y a otros golpearon. Entonces el hombre noble dice, voy a enviar más siervos a ver si así me mandan la parte de mi cosecha. Entonces Jesús les dice a ellos, cuando vinieron los otros siervos, les hicieron lo mismo a todos. Entonces les dice Jesús, el hombre noble dijo, les voy a enviar a mi hijo, quizá al ver que es mi hijo lo respetan y me mandan la cosecha. Entonces los labradores, cuando llegó el hijo, los labradores se reunieron a parte afuera y dijeron, este es el hijo, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con herencia. Y entonces Jesús les dice, ¿qué creen ustedes que hará el hombre noble cuando venga a pedirle cuentas a los labradores? Y los mismos religiosos de entonces le dijeron, a los labradores malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros que sí den frutos a su tiempo. Y ahí viene la parte que el profeta Jesús la pasea con él, dice que me revolucionó todo. Y luego, él le dice, es cierto, les dice, de cierto les digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será entregado a una nación que sí de frutos dignos del reino. Ahí reaccioné yo y dije, como que Dios está enojado con Israel de verdad, que le ha quitado el reino de los cielos y se lo va a dar a otra nación. Y ahí empecé yo, ¿quién es esta otra nación? Porque yo seguía la ley de Moisés. Tuve un tiempo con el grupo como de 35 años que guardamos toda la ley de Moisés. Guardamos las fiestas santas, guardamos todos los mandamientos. Y en ese punto, cuando Jesús dice eso, pensé yo, ¿qué hago aquí guardando una ley específica para Israel? Si Dios ahora se va para otra nación. Entonces lo que tengo que hacer es buscar esa otra nación, porque yo lo que quiero es encontrar a Dios y estar con él. Pero si no está aquí en esta parte, entonces debo de buscar quién es esta otra nación. Y viene Jesús y me da una pista ahí, porque Jesús le dice, le dice que de cierto le será quitado el reino y será dado a otra nación. Y le dice Jesús, ¿sí? No leíste en las escrituras, le dice, la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahí dije yo, ¿por qué Jesús dice esto? Y entonces me fui a buscar en la escritura donde dice la piedra desechada por los edificadores. Eso lo encontramos en el Salmo 118. Ahí hay un texto que a mí me habían regalado en un cuadrito donde dice, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y yo pensaba, es el sábado. ¿Cómo yo guardaba el sábado? Es el sábado. Pero cuando fui a verlo, eso de la piedra desechada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. David está hablando de esa piedra. El profeta David la pasea con él. Pero, esa piedra desechada por los edificadores, ¿quién es? decía yo. Y me encontré que al que desecharon fue a Ismael. A él lo desecharon y se quedaron solo con la descendencia de Isaac. Y ahí relacioné el texto donde dice que entre sus hermanos iba a levantar uno como Moisés. Entonces dije yo, si desecharon a Ismael, entonces tiene que ser descendiente o pariente de Ismael, este profeta y este pueblo. Porque ahí amarra Jesús el pueblo con la nación que iba a dar frutos dignos del reino. y empecé yo a atar cabos como decimos nosotros aquí y me encontré pues con que Armando la Meca, Armando Kedar, Armando Isaías que iba a tener, que iba a traer una nueva ley. Entonces, caí en la nota que no habla de Jesús todos estos textos como dicen en el Evangelio, sino que está hablando de un enviado de Dios que iba a traer una ley de fuego en su mano, dice, que iba a entrar con diez millares de santos, que iba a hacer que se iban a alegrar y a gozar en donde habitan los descendientes de Kedar. Y David dice, nos gozaremos y nos alegraremos en ese día. Entonces dije yo, ya me empecé a inclinar yo para allá. Entonces, hay una parte que dentro de mí me decía entonces sí, es Ismael. Ismael la piedra desechada. Y también pensé en Esaú porque Esaú también era el primogénito y fue desechado. Y me encontré con que Esaú se casó con una hija de Ismael y ha vivido entre ellos siempre. Entonces es el mismo grupo. ¿Ya me entiendes? Y ahí cuando cuando en Isaías perdón habla de que este este profeta iba iba a ser mediador de un pacto. Y me fui a leer al profeta Ezequiel si no me equivoco que habla del nuevo pacto que iba a establecer Dios con la casa de Jacob y con la casa de Ismael. Y algo muy curioso que me encontré ahí de ese pacto es que dice Dios en aquel día nadie dirá a su hermano conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más grande hasta el más pequeño. entonces dije yo curioso curioso en el nuevo pacto dice Dios pondré mis leyes en su mente y en su corazón ya no en tablas de piedra como en el tiempo de Moisés la pasé con él. Entonces la Biblia la Torah muchos la conocen pero no está de memoria en su mente y en su corazón y ahí relacioné con que el Corán ese sí está en la mente y en el corazón de muchísimas personas de hecho el profeta Mojapan la paz y las bendiciones sean con él él no escribió ni le dieron nada escrito como dijo el profeta Jesús cuando venga el Consolador él los guiará a toda verdad y no hablará de lo suyo sino que lo que escuchare eso Jesús había dicho una parte muy importante también a los religiosos de aquel tiempo él había dicho conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y yo dije eso quiere decir que ellos no conocían la verdad porque Jesús les dice conoceréis en un futuro y luego les dice cuando iban a conocer esa verdad porque les dice cuando venga el Paráclitos que es en griego que tradujeron como el Espíritu Santo él los guiará a toda verdad entonces al principio dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no la tenían la iban a tener más adelante y luego dice que os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no viene el Paráclito no viene entonces cuando dije el Espíritu Santo pero hace dos mil años en el día de Pentecostés se supone que los discípulos recibieron el Espíritu Santo ya van más de dos mil años y la gente no conoce todas las cosas la gente no tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón no todos lo conocen como dice el nuevo pacto del profeta entonces ahí encontré muchas cosas que me pusieron en qué pensar encontré con que la Meca es una ciudad donde nació y conquistó el profeta Muhammad la paz y las bendiciones sean con él de él desciende un pueblo los ismaelitas ahí caído en la cuenta de que esa nación que que le iba a ser dado para que diera los frutos dignos del reino entonces ahí hay un cambio el cambio que dice también el profeta Moisés cuando dice profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como a Moisés dentro de los descendientes de Isaac vinieron muchos profetas pero el único que vino con una ley fue el profeta Moisés la paz ya con él ahora del lado de la línea de Ismael nunca había venido un profeta ni antes de él ni después de él entonces ahí no hay pierde que diga uno hay que averiguar qué profeta dentro de los ismaelitas está hablando Isaías está hablando Moisés está hablando Habacuc está hablando Ageo está hablando el profeta Salomón el profeta David entonces porque el único que tenemos ahí es el profeta Muhammad la paz y la bendición de Al-Asia con él y en él se cumple que él no iba a hablar de su propia cuenta sino que lo que él escuchara y a raíz de eso también me puse a estudiar al ángel Gabriel porque encontré una curiosidad muy grande que el ángel Gabriel fue el que le reveló al profeta Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él el Corán pero me encontré también que aunque el ángel Gabriel le habló a María y le habló del nacimiento del profeta Jesús y también el profeta Gabriel el ángel Gabriel le habló a los profetas del antiguo testamento de la Biblia entonces dije yo que hace el ángel Gabriel en las tres religiones en el judaísmo en el cristianismo y en el islam si creo en él en el cristianismo porque no voy a creer en él en el islam si creo en él en los profetas que le enseñó a los profetas del judaísmo porque no voy a creer en el profeta del islam entonces ahí fue donde con mi esposa y algunos miembros del grupo decidimos que de veras teníamos que buscar esa nación y que la nación esa eran los descendientes de Ismael y que la religión que Dios nos tenía para ahora era el sagrado Corán era la ley de fuego que traía el profeta que habla el profeta Isaías entonces ahí fue donde sentimos que Dios a través de la Biblia nos abrió el camino nos abrió el camino para llegar al islam bueno yo creo que no le costó mucho aceptar el islam porque como usted leía la Biblia la misma Biblia lo trajo hasta el islam entonces usted no no vio islam como una religión nueva entonces es el mismo Dios que reveló la Biblia entonces ahí en la Biblia encontró profecías sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam usted entonces vio lo que yo entendí que vio que es una línea entonces los mismos profetas de la Biblia ya hicieron profecías entonces cuando cumplieron estas profecías en la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eso también como puso un sello de la veracidad de los profetas de la Biblia en doble pero ahora queda muy poco tiempo quiero preguntar por ejemplo casi ya lleva usted perdón tres años en islam ahora ya está estudiando el sagrado corán y usted parte de la comunidad musulmana Ahmadiyya alhamdulillah y como se siente usted ya sigue analizando investigando y todavía queda inquietud en su corazón o ya cada día como estudiando ya está satisfaciendo como ya siente satisfacción ya ya está aumentando su fe o a veces cuando uno ya empieza a leer por ejemplo cuando empieza a leer el sagrado corán le surgieron más dudas o como cuál es su experiencia en este respecto mire cuando empecé a estudiar el sagrado corán me fue muy familiar estoy honesto me fue muy familiar cuando leí el capítulo 2 al bácara ahí veo yo todo lo que dice de los israelitas y todo eso yo ya lo sabía ya conozco la historia de israel en la biblia y israel lamentablemente siempre fue rebelde siempre fue rebelde y entonces a leer el islam en el corán pues yo me sentía bien decía yo sí es cierto es cierto y seguía leyendo y sí es cierto y miren con el transcurrir con el transcurrir del tiempo que tengo ya de estar aquí voy a confesar algo aquí ahorita yo en mis estudios llegó un momento donde yo descarté todo el nuevo testamento porque le encontraba muchas contradicciones entre un evangelio y el otro y el otro y me encontré con que no podía encontrar quien los escribió nunca no se sabe quien escribió los evangelios entonces yo ya desconfiaba mucho encontré en el evangelio de Lucas capítulo 14 verso 44 algo así si no me equivoco donde Jesús cuando va camino cuando va con aquellas dos camino de Maús cuando llega él les habla y se presenta con ellos y él les dice esto es lo que yo les dije cuando estaba con ustedes aparentemente antes de que lo crucificaran que se tenía que cumplir todo lo que está escrito de mí en la Torah en los salmos en los profetas todo el Antiguo Testamento ¿verdad? y dice así está escrito ahí en los salmos los profetas y ya y la Torah que el Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos bueno dije yo Jesús me está poniendo como una evidencia para analizar todo el Antiguo Testamento y fuimos y agarramos el Antiguo Testamento capítulo por capítulo versículo por versículo palabra por palabra y honestamente no encontré nada de alguien de alguien que fuera a morir y resucitar el tercer día no aparece en ningún lado y ahí entonces empecé yo a desconfiar del Nuevo Testamento y dije pero no es posible ¿verdad? y dije voy a investigar en la historia en la historia que habla de Jesús si realmente me dio un resucitador y me metí a buscar en la historia ahora con internet es herramienta muy valiosa para cuando uno quiere buscar cosas importantes a buscar algo de Jesús en la historia y al único historiador que me encontré fue a Flavio José fue un historiador judío más o menos que vivió por el tiempo de Jesús la pasea con él y Flavio José es el único que tiene una mención de un tal Jesús pero no dice muchas cosas investigando sobre ese pasaje de Flavio José me encontré con que muchos están de acuerdo con que ese texto no es auténtico de José que eso fue agregado después y entonces yo dije si la historia no dice nada de Jesús solo el Nuevo Testamento entonces no es confiable ¿ya? ya cuando vine con ustedes eso es lo que le quiero confesar ahí volví otra vez a creer en Jesús porque ahí le encontré en la historia porque con ustedes aprendí que a Jesús no le decían Jesús de aquel lado sino que allá le dicen Isa ¿ya? cuando me metí a buscar en internet en la historia del profeta Isa ahí sí encontré toda la historia y me la encontré con un hombre no me recuerdo el nombre él algo así como me ha pedido Kauz 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 no es religioso y con él me encontré buscando al profeta Isa me encontré que él se fue para aquel lado a buscar a investigar y relató él todos los viajes de Jesús y ahí me encuentro con que él hablaba de la tumba de Jesús y yo la tumba de Jesús en Cachimira pero me gustaba porque él no era religioso entonces yo decía si éste no tiene inclinaciones religiosas pues va a ser más no va a tender a una u otra religión ¿verdad? entonces yo decía está bastante creíble lo que él dice y ahí entonces por haberme dicho ustedes que a él le decían allá Isa entonces volví a creer en Jesús porque lo único que yo no aceptaba de Jesús era la resurrección porque eso no la pude probar nunca con todo el Antiguo Testamento no se puede ni siquiera tratando uno de retorcer la Escritura para meterlo de alguna manera no se puede la Escritura no habla de alguien que fuera a morir estar enterrado tres días y a resucitar al tercer día no dice nada entonces ya ahí pues yo ya estaba aquí ya dije bueno y de ahí en adelante la pregunta suya de ahí en adelante lo que he venido haciendo tanto sigo estudiando la Biblia sigo repasando todas las cosas que sé de ella y voy encontrando más textos de la Biblia que me mandan para acá cada vez encuentro más textos que me confirman que es aquí y eso me ha llevado a tener una sensación de paz una sensación de paz maravillosa donde no encuentro conflicto ya ahora ni con la Biblia ni con el Corán cuando estudiaba solo la Biblia yo decía todo lo que el Nuevo Testamento dice que tiene apoyo en el Antiguo es verdad decía yo ya me entienden porque desconfiaba del Nuevo Testamento porque no se sabía quién lo escribió pero ahora cambié ahora todo lo que la Biblia dice que tiene base en el Corán es verdad porque ahí entendí yo que Dios lo que hizo fue revelarnos algo muy importante en el profeta Jeremías encontré que Dios le dice a Jeremías los escribas falsearon mi ley y yo decía ay no está igual que el Nuevo Testamento y dije pero por qué no me dice Dios en qué ya me entiende pero de ahí a cuando fui encontrando todas estas cosas fui encontrando en qué fue falseada porque hay muchas cosas que muchas cosas más que tal vez en otro tiempo lo pueda platicar un poquito porque es muy largo pero caí con que era necesario que Dios nos aclarara sus escrituras limpiándolas de impurezas limpiándole cosas que le agregaron o cosas que le quitaron porque él solo dice los escribas falsearon mi ley ¿verdad? entonces dice uno ahora entiendo por qué era necesario que apareciera el enviado de Dios con la ley de fuego el fuego en la Biblia es una expresión de purificación entonces una ley de fuego es una ley purificada para mí eso entiendo yo según los símbolos de la Biblia ¿verdad? entonces entendí el por qué realmente el mundo entero necesitaba un profeta universal porque las leyes de Moisés si uno las analiza desde el principio son específicas para Israel no es para todo el mundo en el capítulo 19 por ejemplo dice estas son las palabras que le dirás a la casa de Israel así dice le repetirás a los hijos de Israel si ustedes ponen atención a mis mandamientos mis estatutos mis preceptos y los ponen por obra ustedes serán mi especial tesoro delante de todos los pueblos pero había un sí y sólo sí ahí una condición que si Israel prestaba atención y guardaba toda la ley él sería en un futuro el tesoro especial de Dios de todas las naciones pero lamentablemente Israel siempre transgredía siempre transgredía hasta que llegamos al punto en que Jesús le dice el reino de los cielos será quitado y será dado a otra nación que sí de fruto ahí no me quedó a mí la menor duda de nada de nada ahora en el Islam bendito sea la me siento en paz aquí vine a conocer la paz verdadera porque allá no tenía paz yo nunca me contestaban mis preguntas y ya cuando yo empecé a tener problemas con la Biblia estaba difícil la explicada de esos textos ¿verdad? pero bendito sea la aquí estoy gracias a la y me siento seguro confiado porque practiqué el cristianismo eso lo practiqué poco tiempo seis años seis años y medio más o menos en los seis años y medio que fui a la iglesia cristiana no falté ningún día ningún día porque ellos van todos los días y en los 35 años que practiqué el judaísmo no falté a un Shabbat ni un solo día y guardabas todos los mandamientos cuando vine aquí para mí fue fácil porque algo que es difícil de la ley de Moisés es guardar el Shabbat porque en el trabajo a uno lo despiden por no ir en el sábado ahora aquí yo digo señor me la pusiste mucho más fácil porque es viernes ¿verdad? y la parte obligatoria pues es venir hacer mis oraciones aquí y escuchar el sermón corto que se da y bueno después de eso si uno tiene algo que hacer puede irse a trabajar entonces dije yo el señor la puso más fácil para nosotros y me he sentido feliz la verdad le digo voy aprendiendo más del Corán voy confirmando más las cosas que descubrí raras para mí de la Biblia que la gente no las ve no sé por qué razón pero bendito sea yo las vi y algunos me creyeron no todo el mundo dijo que yo estaba chiflado loco porque aquí en Guatemala decir esas cosas de la Biblia ya me lo apedrean a uno entonces ahora les digo y a cualquiera que nos escucha espero que este breve testimonio sirva para que ustedes se inquieten por investigar no me crean nada investiguen razonen cada cosa y allá su mente les va a guiar yo pienso que Alá nos ha regalado un cerebro maravilloso que cuando lo usamos y razonamos cada cosa él nos va mostrando el camino recto así es que bendito sea Alá ahora me siento ya dentro del camino recto y tengo mucho mucho que aprender todavía también verdad y gracias a él estoy aprendiendo cada vez más y espero esto les sirva para que logre motivar una inquietud con solo que se motive para investigar es suficiente ya Dios Alá lo llevará a cada quien por el camino recto así es de que no sé si hay alguna pregunta más muy bien gracias y el viernes también que ya lleva tres años creo que no ha faltado una o dos veces nos estábamos aquí o algo faltó pero no nos falta el viernes y llega bien llega bien con tiempo ya casi vive unos treinta kilómetros lejos de la pesquita pero llegamos media hora una hora antes de la oración y gracias a él lo que yo también agarra este punto que si uno lee la Biblia sinceramente y estudia la Biblia analiza a la lo ilumina y lo guía sin inclinar a ningún lado ahora casi tendríamos tiempo mejor que nuestro hermano Yusuf que si nos quiere compartir o preguntar mejor dejamos tiempo a él gracias Muchas gracias señor Martínez hay mucha gente que seguramente van a aprovechar mucho su discurso van a entender mejor también para mí es algo muy interesante porque obviamente nosotros leímos todas esas profecías pero siendo musulmanes es otra cosa es otra cosa ver que una persona que está leyendo y estudiando la Biblia por sí mismo y con la ayuda de Dios pudo llegar a aceptar el Islam eso es para mí algo nuevo y esa era una pregunta también que tenía yo en mi corazón si tal vez nosotros estamos razonando todos los argumentos que tenemos yo sabía que los argumentos son muy buenos pero igual es más interesante ver alguna persona que entró al Islam por su propia investigación pues he puesto un comentario también de Anas que dice cada punto que cuenta me da más ganas de llorar por la emoción entonces seguramente hoy has tocado los corazones de mucha gente espero que mucha gente van a también aceptar el Islam por su testimonio y aprovechar de toda su investigación es suficiente la cara sincera para mucha gente que no tiene tiempo a estudiar o leer ellos pueden escuchar a su entrevista y así sacar las conclusiones también comparando con otros sacerdotes preguntar sus sacerdotes o pastores que es la que es la explicación de estos versículos de la Biblia y así también van a ser la lógica de todas sus respuestas pues estamos muy agradecidos hay también algunos otros comentarios Jorge Huller Díaz dice el tema por el mensaje otros hermanos también han dado comentarios de esta naturaleza pues estamos muy agradecidos y Inshallah el podcast va a continuar la semana que viene cada lunes nos reunimos a las 6 de la hora de México diferente en cada país pero de la Ciudad de México es 6 pues agradezco al señor Amir Nafisab también y a usted señor Martínez As-Salaamu alaykum gracias por la invitación de la Ciudad